Hola, saludos nuevamente amigos. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Manor. Bueno, como ustedes saben, Manor, para este Gran Premio Brasil, que se disputará este fin de semana, ha renovado el acuerdo de patrocinio con la página web estadounidensecoupons.com. Bien, como sabemos, el acuerdo entre la página web y la escudería Manor se remonta al Gran Premio de Estados Unidos de este año, cuando corrió el joven estadounidense en el pasado Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Me refiero a Alexander Rossi. Todo se remonta en ese entonces cuando corrió Alexander Rossi en Estados Unidos, en su país natal. Y dicen que tanto el equipo como la misma página web están contentos con el patrocinio que han... con el acuerdo del patrocinio está renovado. Y bueno, felicitaciones a Manor por este acuerdo con esta página web. Y como sabemos, en las dos últimas carreras en Estados Unidos y en México, ha estado presente el patrocinio de coupons.com con Manor. Y así que espero que sigan para el próximo año. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Chao, cambie fuera.